¡Ah! Señoras y señores, nos encontramos a las afueras del Estadio Azul, donde se celebrará el partido entre el Cruz Azul y el Ciudad Juárez. Y ustedes dirán, ¿qué chingados tiene de interesante este partido? ¡Un chingo, chitos! No teníamos nada que hacer. Pero fuera de lo deportivo, alrededor la comida. Ay, las mujeres, hay tantas cosas hermosas, hermano. Ese que usted escucha vociferar y berrear. Ay, tus pompas, ¿por qué crecen tanto y tanto, chitos? Es mi lazarillo de bicicleta, porque hoy estamos dándole a la bici. Por eso andamos vestidos así. Usted, si usted vive en la Ciudad de México, tal vez lo ubique por el noticiero de Capital 21. Si usted no vive en la Ciudad de México, tal vez no tiene idea de quién es ese señor. Pero ahorita que vea su cara, se va usted a masturbar. Juan You Porn también, chitos. Antonio Vargas Bermúdez, Jaime Antonio, dale, hace la ampallita. ¡Qué gusto, cabrón! Ay, me encanta Amadojitos. ¿Cómo estás, papi? Ay, te toqué, se me está parando. No, por favor. Se me está parando, ojitos, pues vamos a hacer un recorrido. Porque la verdad sí está muy interesante. El aficionado número uno, el que siempre lo han fusilado, lo han latigado. Su equipo que nada más le ha dado puras dejadas. Ahora vamos a conocerlos. Oye, pero el Ciudad Juárez, ¿qué tal? ¿Tendrá afición en Ciudad Juárez acá en México? No. Pues ese señor sé que es de Juárez, mira, trae su sombrero. A lo mejor está preguntando. A nosotros nos ha ido bien allá en Ciudad Juárez, fíjate. A los shows. Ah, se pone bien chingón. Vamos a dar el rol por el... Todavía es muy temprano. Todavía le falta. ¿El partido venden de comida? Yo quiero unos, ¿no? Mira, hermano, ojitos, venden acá al carnal chapulines, cacahuates, papas, churros. Mira, para que te fumes uno, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, carnal? Bien, aquí todo chido. ¿Andas vendiendo chapulines? Chapulines, cacahuates. ¿Y qué le pones así su limoncito y todo? Exacto, exacto. Sí, para que sepa chipotrudo, ¿no? Se antojan los chapulincitos, ¿no? Bien pechados. Íchate uno, si te quieres. Pero a ver, hay que sacar el... ¿Gustas a probar? Sí, a ver. A ver, abre la boca, ojitos. Ahí pongan la mano. Pero ahí te va, ahí te va. Ahí te va la... Ay, bueno, muchas gracias. A mí me fascina el chapulín. Bueno, más, qué chulada. Y luego bien preparaditos, ¿no? Así con... Salsita y limoncito. Ay, qué rico está, ojitos. A ver, échale. Sí, sí, sí. Mmm, pues ya de una vez. Ay, qué rico está, ojitos. Oye, qué bueno. ¿Y lo estáis desde Oaxaca o...? De Puebla, huejotcino. ¿De Puebla? ¿Y qué tal se vende el chapulín acá en el estadio? Ah, perfecto, ¿eh? Bueno, en global, en toda la ciudad de México. Sí. Es un plus esto. ¿Tú andas vendiendo por toda la ciudad, carna? En los eventos deportivos. Sí. Y en los tianguis de aquí de zona, este, Coctemo. Y, este, por ahí de ese lado estamos. ¿Dónde te puede encontrar la banda, así, Paul? Sí, bien, bien, bien. Estamos en el Bazar del Oro, sábados y domingos. Ahí está, para que las basa. Un puente de las Sibeles, a un costado de, este, tres calles del metro, insurgentes. Mira, Ampallita, anda por todos lados. Y es, la bolsa es cada, es que, ¿de cuánto pesa unos tres kilos? ¿Cuánto es? Este, no, es aproximadamente seis kilos, pero tiene una base que hace que se vea, este... Sí, más que un chão. Pero aparte el chapulín, Ampallita, tiene un montón de proteína. Tiene como 30 gramos de proteína, ¿no? Ay, papá. No, como 80%. Como 80%, mira nomás lo que te... Mira, mira, mira. Ah, dale, así con su limoncito. Ah, pero la boquita. Ay, así le hace luego en la noche. Oye, qué barba. Tequilita, mezcalito. Uy, qué rico. Una chelita. Uy. Bien fría, ¿no? Y con quesito también. Pero si no le hace al alcohol, pues una quesadilla con quesito, guacamole. Oh. No, sí le hace al alcohol, por eso que es ciego, imagínese. Oye, el Bacardí, ¿no? No, no, no. No, no, está rey. Uy, están bien buenos, ¿eh? Están bien buenos. Combinación Puebla, Tequila, Jalisco. Puebla, Tequila. Una bomba chida. Una bomba, ¿eh? De sabor. ¿Y le vas a hacer algún equipo, Carmen? Ah, pues a Cruz Azul. Ah, sí, vienes apoyar. Es decir, ¿cómo es la banda de la máquina? Perfecta es. Es pinchida, ¿no? La neta. Lo seguimos desde que perdió la final con Necaxa. Fue en el 95, 96, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya tiene rato. Carlos Hermosillo ahí. O sea, tú a veces tocó cuando le ganó al León aquella patada donde Comiso le dejó más marcados los tacos que lo que me dejaba marcar las marcas. Mi mamá con el cable de la plancha cuando me daba. Sí, viendo muchos jugadores de buen, ¿eh? El Chelito Delgado. Sí, en esa época el Adomaitis. ¿Cómo no? El Adomaitis. El Conejo Pérez. El Matute Morales. ¿Cómo se llama este cuate? Guadalupe Castañeda. El italiano que fue campeón. ¿Camoranesi? Sí, sí. Un tipazo. Mauro Camoranesi. Sí, cuate. Una narración. Avíéntate, hermano, el Cruz Azul. Si te avientes. No, no. ¿Cómo es una narración? Un gol. Para ti un gol que recuerdes. ¿De cuál habrá sido? Pues el... No, joder. Es que son varios. Pero pues ahorita... Pero si te lo podrías aventar así como Martínez. O como... A ver, el equipo de la máquina. No, esos cuates son únicos. ¿Sabes? Yo. La neta. Esto es lo mío. Ah, bueno. Pero somos seguidores de la máquina. Pero para venderlo así como dirías. Si fuera narrando. ¿Cómo lo verías? Este... Ah, pues lleve sus chapulines, sus cacahuates al 3x1. Si Cruz Azul golea 10-0, le regalamos media bolsa. No, eso está buena, ¿no? Está bueno. Está buena, más ojito. Cruz Azul. Le damos todo el carrito si le ganan a la América una final. Una final. Una final. Una final. Todo el carrito. Así motiva. Así se motiva. Ahora sí que ojalá que esto lo esté escuchando a algún jugador del Cruz Azul, ¿no? Porque... Seguro que sí. Está pesadito. Mira, estas son las papas, ojitos, para que las canes. ¡Hala madre! ¡Hombre! Así me pesa la... Así me pesa la riata, más o menos. ¡Ahí, cabrón! No, o sea, ahí la dejamos. No, tengo que... En lugar de mirar, yo hago pesas. Ahora sí que ¿cuánto vas a hacer? ¿Cuánto te debemos, carnal? En la bolsita. ¿Cuánto te debemos? 100 pesitos. 100 pesitos. Para los patas. Ahora sí que un ciego. ¡Ah! Ciego. ¡Ah, cabrón! Literal. Pues bueno, pues yo me voy a echar a correr. ¡No, no, no! Que lo pague el que se está comiendo. Seguimos, amado, ojitos. Ampallita, yo traigo la ñonga bien parada porque comí chapulines, Ampallita. ¿Mandé? Que si cuentes con el fan ID. No, yo nada más tengo el del teletón, jefe. Pero el... ¿Cuál es el fan ID? Este, para poder pasar con tu boleto. Te rescandé un código por... Ah, que hay que tomarse una foto y todo eso, ¿no? Sí, creo que sí. Ah, claro, el fan ID. Sí, 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 yo lo... Claro, para poder entrar. Pero los tenemos, pase VIP, ¿no? Sí. Ya con eso, ¿no, carnal? Ya con eso, carnal. Gracias. ¿Podemos conseguir un toquemón? Yo quisiera saber también. Sí. ¿A poco eres del equipo? Están en ojitos. ¿Eh? ¿De cuál quieres, del bautizo? A nadie. A ver, écheme. No, es que chido conociste, cabrón. Gracias, carnal. A ver, estamos... A ver. Foto por boleto que te regalen, ¿eh? Foto por boleto. Un boleto no tendrán para... Para el ojito. No vendo boletos, pero, güey, te puedo ganar una playera con gusto, güey. Ah, mi ojito. Póntela, póntela, ojito. Sí, chingada, güey. Ya dice. Gracias. Gracias. ¿Tú eres de seguridad? ¿Seguro nos cuidas, va? Sí. Que vayas por tu playera, dijo, güey. ¿Voy por mi playera? Sí, güey, güey, aquí quieras, carnal. Tienes que bailar, ojitos. ¿Ah, bailar? Güey, qué chido, güey. Chido. ¿Qué tal? Vamos acá. Aquí están. Soy bueno. Pueden ser bienvenidos de aquí. Güey, me acuerdo que... Cuando fui a un partido... No, pero aquí vamos a la playera. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. ¿Cuánto se prevé que venga de Banda del Cruz Azul, eh? No, la verdad no sé. Pues yo creo que son locales, Amparita. No estamos en Ciudad Juárez, hombre. Gracias, gracias. Dígale, dígale. ¿Cómo pregunta usted pendejada, señor? Vamos a la... Mira, aquí está la playera, ojitos. Ah, ándale. ¿Cuál playera vamos a escoger? No sé, güey. Ay, mira, ojitos. ¿Qué? Te están acercando una playera del Cruz Azul. Ah, está muy bonita, ojitos. Ah, es una playera del Cruz Azul. Sí. ¿Cómo se llama tu negocio, eh? ¿Cómo se llama? ¿Qué shirts? ¿Qué shirts? Ah, mira, ahí está. A ver cómo se me ve, Amparita. A ver, a ver, a ver. Vamos a... Voy a ver cómo se me ve. Te paso el micro, amiga. Sí. A ver, cuéntanos mientras algo, amiga. ¿Quién nos quieres? Cántanos una canción. No canto, no. ¿En la regadera? ¿En la regadera? Ándale. ¿Cuál te avientas en la regadera? Así que digas, no, esta sí me sale bien, cabrón. De tu ronco pecho. ¿Qué digas? No, hombre, con esta empaño el espejo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Aunque sea un pedacito, ¿no? Amparita, pero... Sí, ándale, ándale. Ándale, una... ¿Qué? Esa es 400. ¿Por qué? Un hueclón. Lo chingón es que lo dijo ella. Hasta me veo más mamado, mira. Se le lucen los objetos. Ay, mucho. Me hubiera dado una extra, extra grande. Mira. Pegadita, ¿eh? ¿Ya viste? Mira, no, madre. Dice... Te ves ojitos de Cruz Azul, ¿eh? Fíjate, y ni le voy, pero... Y ni le voy. Pero me veo chingón, ¿no? Pero ahorita es el mejor equipo. Ah, ¿tú le vas a Cruz Azul? No, pero ahorita está jugando chido. Es el líder. ¿Cuánto? Este, soy como Char Aguilar en Instagram. Ahí está, para que le... Si me quieren seguir. ¿Y qué publicas en tu Insta? Más fotos mías. Oh, OnlyFans tiene... Ella se promocionó. Dice que la siguen en su OnlyFans. Ojalá, si saco uno, ahí me siguen. ¿Sí? ¿Estás planeando sacar uno próximamente? Ojalá, ojalá. Primero Dios. ¡Ah, la chida! Ya hasta metió a Dios en eso, hombre. Ella se va a encuadar, pero primero le va a pedir permiso a Dios, hombre. Es un regalo de corazón, de verdad, de corazón. ¿Cómo crees, neta? Sí, de verdad, fue un regalo. Vimos tu serie, la verdad es que... Me he sido en la casa. Muchas gracias. Nos gustó bastante. Qué chido, qué chido. Ay, qué chido esto. Bueno, pues ya nos regalaron... Tócame el pezón otra vez, que me estoy excitando. Ay, 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 si se te está prendiendo, Amado. Gracias. Gracias. Gracias, que chingón. Gracias. Amado, chingón. Pues salí con playera de la máquina, mi querido Ampallita. Yo creo que, Amado, chingón, con esto sí consigues. ¿Eh? Échame una nalga, dice. Échame una... ¿Qué vendes tú, carnal? Yo, ropa. No, robado, no, clonado, papi. Si no puedes ver, no es mi bronca, carnal. Oye, dice el gordo que si le bajas a la música porque no podemos monetizar, dice. Que si no, no vamos a... Sí, sí, sí. No vamos a... Pásate, carnal, no te vayan a atropellar, güey. Güey, pues... Oh, pues es que uno... Tú sos mamón, güey. Uno vive de eso. A ver, es como si yo te dijera, voy a vender ropa a mi casa, pero no la vendas. No, güey. Estoy haciendo el video y, mírale, la música hace que no monetice. Y entonces ya valió madre el pedo, güey. Porque tengo que volver a vender mazapanes, güey. A huevo, carnal. Y andabas con tus moquitos llenos acá de pobre y todos los cachetes. Los gorditos raspaditos, raspaditos. Acuérdate, cuando eras pobre, güey. Es que ya soy... Yo ya soy blanco, güey. Veme. Soy ciego, pero white chican, cabrón. Eres una mamada, cabrón. No te cambies, güey. A huevo, carnal. ¿Qué es? A ti te regalaron una playera clon. A ti te regalaron una playera clon. A ver, llévate esta. ¿Qué es? ¿Cómo me voy a llevar, güey? A ver. ¿Cómo me voy a llevarla? ¿Qué es? ¿Una cobijita o qué? ¿Una sudadera o qué es? ¿Una de Ludovico? Ah, no, seas naco, gordo. Vántela. ¿Y lo sabes quién es? ¿Tú vas a mis brasileños? ¿Tú vas a mis brasileños? Yo le voy a la América a este, güey. Sí, sí, no, no te lo espuma. Vale madre a este, güey. No, yo le voy a los espumas. Yo soy marihuana, güey. Con razón no ves, cabrón. No, pues tú eres el que no ve, que se la pasa viendo a Derbeza. No, güey, yo le voy a la Atlante, cabrón. ¡Uy! Saludos a la Atlante, que me ha contratado para sus fiestas. Sí, güey. ¿Hacienda esta playerita? A ver. Ay, papito. No, pues, pero, pero, ¿por qué me ves así, cabrón? No mames. Porque te ves sexy, cabrón. Sí. Huevo. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. A huevo, cabrón. Chido. Gracias, carnal. Cuídate, cabrón. Un gusto saludarte. Igual, hermanote. Chido, carnal. Regálame una foto, no, padre. Échale, échale. ¿De cuál quieres? De... ¿Del mejor ángulo? ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Ya conseguimos los tacos. No, ya comimos. Es broma, güey. Ya comimos. Ya comimos. Esto es de puto, güey. Esto es de la reata. No mames, güey. Por eso nunca vas a ver, culero. La reata le zambuto, dice. La reata la verga, güey. Nunca vas a ver, güey. Mira, Payita. Por eso nunca vas a ver, cabrón. Aquí tenemos a un ser de la mitología griega, Payita. Él se llama Puércules. Puércules. Mira, yo soy Puércules, güey. Y tú eres cibólicas, güey. Tú eres culero, güey. ¿Cómo es, güey? Te mamaste, güey. Aquí está, güey. Acabé, güey. Venga, güey. Muélele, ojitos. Huélele, güey. Qué rico, cabrón. Qué rico, huele. No mames. Aquí es donde se nutre Puércules. Sí, güey. Para que puedas ver bien, güey. A ver, échale, échale, échale. Que si tiene un taco de ojo, jefe. Gracias. Ahora, güey, ¿qué quieres? A ver, ¿de qué tiene el taco? De verga, entomatada. Chupa. Y te sientas un rato. Está muy sucio. Ten trapito para que limpies. Pídete tres ojitos con copia. Y los frijoles se los ha comido el perro. Chupa tú un rato. Te ves cansado, cabrón. Sí, güey. Eres una mamada, ojitos. Dame dos para llevar. Ójala. Ójala. Estás hablando en serio, güey. ¡Hola! Mira, güey. Ahí. Chorizo argentino, güey. Ajá. ¿Cómo se llama? Pastor. De pastor, güey. Campechanos. Campechanos. Vise, carnal. Sí, se puede. A ver, vamos a probar de pastor. Échame. Échame. Ojitos, ¿qué haces acá en el antiguo Estad de Azul? Pues mira, vengo a ver. Dice que vengo a ver al Cruz Azul contra Juárez. Yo la verdad es que andaba dando el rol en mi bici con este güey. Y de repente me dijeron, ah, pues tú cállate, pinche. Es metiche este cabrón. Y pues andábamos por aquí, mi querida Violeta. Y ya, pues aquí me puse a ver qué pedo con la banda. Cómo se vive el ambiente antes de que empiece el partido. Cómo se van poniendo pedos, ya sabes. Y ya, pues aquí me puse. ¡Suscríbete! ¡Mamá encuerada y nos habla todo! ¡No, no lo vas a ver! ¡Va a vender más! ¡No, pero la voy a oler, pinche vieja cochina! Un playita de mi vida. ¡Qué chido está la mesa! ¡Ven a verlo! ¡No sé por qué Ojitos, pero seguro que esto está más entretenido que el partido! ¡Seguro sí! ¡Ah, están dando Ojitos! ¿Qué pasó? ¿Puedes o no? ¡Vente! De las playeras, ¿te acuerdas de los tacos? ¿A poco? Estaban corriendo los tacos. ¿Son familia o qué? ¡A huevo! Acá andamos, charmeando y haciendo bullying. ¡A huevo! Bueno, tú haces bowling. ¿Y tú, güey? ¡Hola, cabrón! ¡Llevas allá, güey! Papi, aquí hay puro músculo, eh. A ver, Alexis, aquí está la pinche vieja musgrosa. ¡Oh! ¡A huevo! ¿A poco usted es su mamá de seculero? ¿De los tres? ¿Lo hubiera abortado, señora? No manches. Pues si no te abortaron a ti, cabrón. ¡No, pues! Lo hubiera abortado, señora. Se la hubiera ahorrado. Vean nomás esos pinches tumores que trae ahí. Ya no sabían si eran hijos de sus miomas vaginales, señora, de veras. No, los míos no me los quité. ¿Eh? Estaban el papá y la mamá de los ojitos de huevo, y de repente, noche de pasión. Y que le dice, vamos a hacer la gacha, huevos, que sale este cabrón. ¿Es cierto? A tu jefa la agarraron, la corrieron del trabajo porque la agarraron bebiendo, ¿verdad, señora? No, no. Trabajaba en un banco de cemento. ¡Soy teibolera! ¡Ay, puta! ¡Cabrón! ¡Soy teibolera! A ver, báilenos, señora, báilenos, báilenos. Mucho gusto. ¿Cómo estás, señora? ¿Qué gusto? No, no, ¿qué es eso? No, ¿cómo no? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. ¡Felicidades! ¿Cómo se siente de estar hoy aquí afuera del Cruz Azul? ¿Va a ganar o no va a ganar el Cruz Azul? ¿Va a ganar el Cruz Azul? ¿Sí? Claro que sí. ¿Usted sí le va o, la verdad, le vale madre y viene a vender mejor? Hay tres cosas. Me gusta el Cruz Azul porque vengo y está muy bueno. Ah, huevo. Pero me vale madre. Sí, como queden. Como quiera. Exacto. Mientras yo venda, no hay pedo. Como quiera van a venir a tragar toda la bola de culeros. Eso sí. Gane quien, gane quien. Eso sí. Si ya veniste a comer... Ay, viejito, ya llegó tu taquito. Ya me voy. Siéntate a comer, hijo. Gracias, señora. Perdón. No, usted nos cae muy bien. Con el Alexis, ma. Con el Alexis. Listo. Cerro los ojos. ¡Ah! Me cayó, güey. Los dos. Come, hijo. Ya déjenlo comer. Ya déjenlo comer. Señora, ¿no tiene una hija usted? No tengo una hija. Sí, pero está gacha. Está gacha, dice. Y no la vas a ver. Ampallita. Qué rico tu aliento, chitos. Entre tacos de... No mames. Ajo, chapulín. Ajo, chapulín. O sea, yo no vine al Estadio Azul a ver un partido. Vine a tragar, güey. Pues qué rico, amado. Ojitos. Pues ya, o sea, metiérnos al vapor y después al estadio. Órale, va. Primero te agachas. Vas por unos refresquitos. Ahí va Javier. Y luego vamos, por supuesto, a disfrutar del encuentro entre Cruz Azul y los bravos de Ciudad Juárez. Qué perdí ese equipo, la neta. Qué, güey. No mames. Ampallita. La próxima vez llévame ver un partido más decente, güey. Saben que soy ciego, pero mínimo llévame, no sé, un América Pumas, o sea, Pumas Cruz Azul. Qué es esta mamada. Bueno, bueno. Luego vamos con los carnales. A ver si ya nos aumenta el presupuesto, Ampallita. Pues sí, amadojitos. Vámonos, amadojitos. Adiós. Hasta la vista. Hasta la vista.